Guilty before all mighty God Guilty before his son Guilty before the whole human race Amor It's the Lord who expels you He who is coming to judge Both the living and the dead Entonces pues, pa' mi clica vida La pura cifra explica familia pa' que se va Muero por mi clica, mi vale madre Sabes que, es mi fallo y mi sangre Y por eso por siempre, puro cifra es mi aporte Pa' que sepa Uno pa'l cerro, ocho pa'l matón Siete pa' tu huerte porque sur es el más chingón No dejo de cargar, ni buscas donde sea que yo voy Porque me quieren quebrar Soy el vato más conocido, nacido bandido Sereno, te metas conmigo Solo ven si quieres pleito Los putos nunca vienen, no más Hablan detrás de las espaldas Saco el cuente porque hablas chingaderas Se te acabó todo ese Un vato, tú eres y tú Quieres pedo por lo mismo Quedarás en el ataúd Y que te queda La fusca te lleva A la muerte más rápido si eres leva Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Cypress Hill te arrebata feria Quita feria Viajando directo en avión a Sudamérica Respirando marihuana A doce mil pies me eleva A cuarenta mil ¿Dónde estamos? Aterrizando en un lago Escondido y alejado Directos al estadio Huyendo de lugar a lugar Destruyendo Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? No me sé que este es el que sigue Que se enciende, pachele Párate y dile de cuál eres Dejan a la clica seria Quebran perros Ustedes locos en miseria Sería mucho recibir Promos en el pecho y me voy a morir Putos descansen en violencia Eternidad, eso no va a parar, huh? Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Una vez ese, Cypress Hill ¿Qué nos vas a hacer, huh? Pa' que se, pa' cabrón En Cypress, clica, las de los domones V-reels, em-reels Que andamos por cartón C-C-C-C-C-A-N El bato Duke Melo Man Se va a tocar, bro Boom, boom Pa' que se, pa' güey Ya No, 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 no... Gracias.